Música Aquí estás, debemos confiar Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Señor, a ti te doy gracias por esta oportunidad de realizar este evento, motivar a la juventud estar más cerca de ti Y que en esta tarde nuestros invitados que componen la mesa de jurados y cada uno de esos jóvenes que seamos iluminados por tu presencia Y en esta tarde, mi padre, en este momento, mi oración como tu siervo es en favor de todos los jóvenes que están en este mundo, depresivos, angustiados, sufriendo, dominados por una drogadicción Danos el poder de ayudarlos con nuestros proyectos, con el mensaje de la salvación Yo consagro a ti esta tarde, este evento, todo lo que haremos Y estoy seguro, Señor, que tu nombre será glorificado y exaltado para siempre Amén Gracias a Dios y aplausos fuertes para Jesús Gracias a Dios Nosotros para que sepan tuvimos más de 50 obras de teatro y en el evento musical que tuvimos quedó un poco largo de tantas presentaciones, entonces tuvimos la idea de disminuirlo, entonces de estas más de 50 fuimos haciendo votaciones con el público, con la gente, la gente fue votando, votando hasta que quedaron solamente 8, que son las que ustedes van a ver hoy. Algunos de ellos tuvieron la idea de hacer una producción en la cual ustedes verán el video producido y ustedes saben la importancia del primer paso, que es el más difícil para ellos que no son profesionales estar delante de una audiencia, delante de ustedes, besan más porque saben de la historia de ustedes, incluso nos enseñaron una vez más ahorita en pantalla, entonces es muy importante la presencia de ustedes aquí hoy y yo estoy seguro que será una gran bendición. Yo creo que es importante que vayamos con la mente abierta a descubrir nuevos talentos, yo no suelo ser muy exigente, yo creo que solo el hecho de que estén aquí apostando por el talento, por la cultura, dedicándose a algo tan bonito como el teatro, me parece que solo con eso, ya eso es de valorar. Me impresiona cada vez que veo a los chavos preparándose, a los chavos haciendo todo lo que es el ensayo previo, entonces son muy buenas experiencias y todos los temas que traen ellos son muy bonitos. Disfrutar, esperar que sirva de algo, mi presencia, ayudarles en todo lo que pueda, dar mis comentarios y que les sirva en su carrera, así que muy ilusionado por esto. Entonces estoy seguro que no van a defraudar y aparte sobre todo me encanta que sea para empoderar a los jóvenes y que los jóvenes empiecen a trabajar en sus aptitudes artísticas para que eventualmente, quién sabe, igual tenemos actores hechos y derechos ya. Estoy aquí con toda la buena energía de comenzar este evento y deseo para todos los jóvenes se les abran esas puertas. Ver a gente joven con muchas ganas de presentarnos sus creaciones, con mucha ilusión de enseñarnos aquello en lo que llevan tiempo trabajando, porque si hay una cosa que es evidente es que lo que se hará hoy llevan tiempo trabajándolo y eso tiene mi respeto siempre y tener ganas de que me llegue esa emoción. Ya se escuchan los gritos desde aquí, o sea que eso quiere decir que va a haber mucha pasión. Esta es la historia de la familia de Jacob, cuidaba las ovejas junto con sus hermanos y José llevaba a su padre quejas de la mala conducta de sus hermanos, sin embargo, José no dejó que la mala conducta de sus hermanos influenciara su carácter, pongan atención en este detalle. Hay muchos jóvenes que dicen así, no, yo uso drogas o yo pase a probar drogas porque un amigo en la escuela lo hacía, un hermano lo hacía, pero la mala conducta de alguien no justifica la tuya. Les doé mi propio testimonio, yo crecí mirando mi papá golpear constantemente a cada rato a mi mamá, yo tenía hasta pensamientos de matarlo para librar mi mamá de aquel sufrimiento, pero el sufrimiento sería un mayor. Aquellos que deberían ser los mejores amigos de José, sus hermanos, pasaron a odiarlo. Por cual razón? No, solo porque él era amado por su padre. La esencia que había dentro de José incomodaba a sus hermanos porque José tenía algo que sus hermanos no tenían. Cuando ustedes tengan sueños y sus sueños tienen que ser muy grandes, no cuenten a nadie hasta que esos sueños se cumplan. ¿Por qué, Pastor Jim? Porque la mayoría de las personas a veces no tienen la disposición de buscar el sueño y tampoco quieren que tú consigas lograrlo. Y estas personas con negatividad intentarán sepultar tus sueños. Después de eso que sucedió con José, sus hermanos lo agarraron y lo vendieron como esclavo. Estando allá preso, injusticiado, él siguió siendo la misma persona. ¿Por qué yo traigo este mensaje de José para ustedes? Porque las circunstancias que ustedes están viviendo hoy no pueden cambiar la esencia de Dios dentro de ti. O sea, toda la gente que intentó hacerle daño no logró porque la vida de José estaba incluida en los planes de Dios. Así como la de cada uno de ustedes que están aquí. Llegando a ser gobernador, ¿qué pasó? Pasaron años. Este proceso, hasta que el sueño de José se cumpliera, tardaron 13 años. Todos sus hermanos llegaron allá como personas comunes y corrientes y José era el gobernador. ¿Qué podría ser? Matar sus hermanos, mandarlos a la cárcel, vengarse, hacer justicia? No, él trató sus hermanos de la mejor manera. Cuando él llegó a ser sus hermanos y les preguntó, ¿ustedes se acuerdan de mí? No, no sabemos quién eres. Yo soy José, su hermano, a quien ustedes tanto hicieron daño, pero yo estoy aquí. Amén. Y mismo teniendo todo el poder de hacerles daño, José siguió siendo la misma persona. José sonhador que cree en los planes de Dios. Amén. Vamos a empezar entonces las presentaciones. Aplausos para Jesús. Es tiempo de llamar a Kevin Ramírez, un experto en comunicación y medios de entretenimiento, modelo, locutor de radio, actor y conductor de televisión. Embajador de la organización Padres contra el Cáncer. Hoy, conductor de nuestro programa matutino, Mañana Latina. Hay que tener disciplina, hay que tener idea, hay que tener creatividad, hay que tener responsabilidad, hay que hacer equipo. O sea, son diferentes cosas que si no cumples una de ellas, no te va a salir bien el producto final, que es una obra de teatro, una representación. Así que, por eso, ser exigente con lo mismo, pueden pasar muchas cosas con eso. Ahora le toca venir al escenario de Culture Show a Rafael Ziegler. Actor, comediante, con mucho talento para comerciales y doblajes. Su mayor distintivo, el buen humor que lo destaca. Ama la natación y toca percusiones. Bienvenidos, entonces. Mira, yo creo que es importante que seas imparcial y que realmente no es por decirle a todo el mundo, no, 10, 10, 10, 10. No, yo creo que sí hay que ser buen juez, porque de todos modos no tratas de engañar a estos muchachos. Y siempre tiene que haber un ganador y un perdedor. Pero el perdedor, bueno, en este caso no es perdedor, es ganador porque ya está en el evento. Pero no, yo creo que sí voy a ser juez de mano dura. Es el turno de... ¡Cristian Rodrigo! Un buen catalán radicado en Los Ángeles, donde la fortuna le ha dado más de 2.000 horas de experiencia en los sets y diferentes escenarios de Hollywood. Apasionado por su trabajo, está dispuesto a nuevos retos que lo hagan mejorar su actitud artística. Fíjate, yo soy de esas personas que me va a ser, pero rigurosas también. Entonces, creo que no sirve de nada decir cosas bonitas si no van acompañadas de un punto en el que se pueda mejorar. Si es que hay algo que no necesita mejora, pero creo que es bueno decir las cosas muy bien dichas, pero decirlas para que evolucionen y mejoren. Démosle una calurosa bienvenida a Andrea Lareo. Nacida en Madrid, España, destaca su carrera como actriz y escritora en diferentes producciones como Silicon Valley, Brooklyn Nine-Nine y Jane the Virgin. Y hoy está con nosotros en... Ahora bien, que nos tengamos que poner un poquito serios a la hora de valorar. Bueno, ya veremos, ya veremos. Yo quiero intentar ser un poquito permisiva. Todos estamos empezando al principio, todos hemos cometido errores. Así que, a ver, a ver qué tal. Pero voy abierta a que nos encante lo que nos proponen. Es tiempo de presentar a otro gran actor, director y productor de la tierra del buen brandy y la crema catalana, Sergi Cervera. Además de ser un genio en el escenario fílmico en Hollywood, igualmente es técnico en laboratorio de imagen, que lo hace un gran productor de espectáculos. ¡Démosle un fuerte aplauso! El 10 es la perfección. Todos tenemos que querer llegar a la perfección, pero tenemos que saber que no se puede, porque siempre se puede mejorar. Si yo le pongo un 10 a alguien, le estoy diciendo que no puede mejorar. Y yo lo que quiero es que hagan lo que hagan, lo hagan lo mejor posible, pero que luego siempre lo hagan un poquito mejor la próxima vez. Es la forma de ser cada vez mejor. Es momento de llamar al escenario a Verónica Brizuela. Cantante, locutora, coordinadora artística y relacionista pública. Logró obtener el segundo lugar como reina altruista de Tijuana. Verónica simplemente vive la música con fuerza y pasión. Yo quiero ver el corazón, su esencia, que eso es lo más importante cuando están realizando una actuación, que sean ellos mismos, porque cuando ellos son ellos mismos, nosotros podemos sentir. Pastor, solamente quiero dar un buen comentario acerca de las dos obras que se han presentado. Mucha creatividad. Esa última que hemos visto mezcló dos cosas importantes, que es la tecnología y algo presencial que aquí estuvimos notando todos. Estábamos hablando con Rafita, que traen mucho que ofrecer estas personas que pasaron. Así que esperemos que las próximas traigan esa misma dinámica de entretenernos de alguna manera y con un mensaje que es lo más importante. Así que a ellos dos, estas dos horas, felicidades. Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Es realmente increíble lo que están haciendo porque yo comentaba hace un momento, también lo comentaba con Kevin, que no sabemos el trabajo que hay detrás, el tiempo que todos le ponen, la escenografía, todo. A mí me pareció increíble y me parece sobre todo que los mensajes están ahí. Pero todos, todos, la verdad que tienen un gran futuro en la actuación y no nada más en la actuación, sino en la dirección y sobre todo saber llevar un mensaje que es lo que nos hace falta. Así que felicidades a todos. Gracias. ¡Gracias por sus palabras! Enhorabuena a todos. Me parece que lo que estamos viendo es absolutamente maravilloso. Estáis demostrando tener un talento y una creatividad alucinantes. En esta obra me ha gustado mucho la personificación de la conciencia. También en otras obras hemos visto la personificación del dinero, de la prostitución, de la depresión y creo que eso ayuda mucho a transmitir un mensaje y a entenderlo. Y me ha gustado mucho en este caso la referencia cultural a la serie 13 Reasons Why y cómo le habéis dado la vuelta y habéis hecho que en vez de encontrar trece motivos por el que suicidarte, encontrar trece motivos por el que seguir viviendo y me ha parecido muy bonito. Una moraleja preciosa. Enhorabuena. Aplausos. Muchas gracias. Quiero decirles a los jóvenes de Pacoima que les tengo diez en toda la planilla. ¡No! Sentí toda esta obra, todo este cortometraje hasta el fondo de mi corazón. De veras que agradezco todas estas historias que están exponiendo porque es lo que están viviendo nuestros jóvenes, lo que están viviendo las familias diariamente. Me siento muy contenta, me siento muy honrada de estar en esta tarde con ustedes y que Dios me los bendiga a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola a todos. Un placer, la verdad es que para mí hasta el momento lo que acabamos de ver esta ha sido una de las mejores obras, creo. ¡Otiense! La interpretación, el mensaje, cómo está grabada, cómo está la propuesta creativa que han hecho. Todo ello, todo su conjunto, ese vestuario, creo que hacen que esta obra hasta el momento sea de las más potentes, así que felicidades y gracias por crear este tipo de obras y con estos mensajes tan potentes. Gracias. ¡Gracias por las palabras! Felicidades a todos los que estáis aquí. Tengo que decir que es casualidad, pero estos dos últimos están entre mis favoritos, pero por encima de todo quería decir que le estáis poniendo muchas ganas, mucha ilusión, que hay nervios, que le habéis puesto horas, mucha creatividad y que la creatividad es el camino. Entonces, que seguid así, muchas felicidades por estar haciendo un trabajo estupendo. Gracias por invitarnos. ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 La iglesia campeona del cultura show con la mejor obra, Bonnie Bray. ¡Acabó! ¡Acabó! ¡奄 ¡Barras! ¡Barras! ¡Gracias!